Centenares las militares que este fin de semana estarán de patrullaje y no podrán compartir con sus hijos el Día de la Madre. Una de ellas es la primera oficial que comanda un pelotón en la escuela militar. Daniela Morales estuvo con ella. Parte a mi teniente Fuentes Moreno Silvia, que se encuentra en esta formación, compañía Pistarave. La teniente Fuentes, que hoy tiene a su cargo 120 cadetes. No solo es la comandante en jefe del pelotón, también está encargada del horario de régimen interno. La instrucción militar para estos soldados en formación y desarrolla el entrenamiento físico militar. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! Ojalá toquen el piso. ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! Me enorgullece ser comandante de pelotón, porque en otros tiempos no se veía a cargo una mujer militar mandando cadetes, formándolos como futuros oficiales del ejército. Compañía deportista, buenas tardes. ¡Buenas tardes, mi teniente! Con apenas 27 años, esta teniente es la primera mujer militar comandante de pelotón en la escuela. Los cadetes a su cargo serán los próximos oficiales, y por eso sabe que en este momento su prioridad recae en el entrenamiento que recibe. Nos vamos a realizar, a desarrollar el ejercicio de campaña en el fuerte militar de Tolimaida. Por ende, pues vamos a estar durante 25 días en el fuerte militar, entrenándolos física y militarmente, para que ellos se puedan desarrollar en el área de combate. Evitar golpes de calor, todo el tema de lesiones. Los cadetes al término de la campaña deben llegar con su estado físico ímpetu. ¡Una abajo, dos arriba! ¡Una! ¡Una! Y aunque ante sus cadetes es fuerte y estricta, Salomón, su hijo de apenas nueve meses, no solo es su debilidad, sino su amor más grande. De quien estará lejos este fin de semana, en el que se celebra el Día de la Madre, y 24 días más mientras cumple con su misión. Es muy sacrificante, pero de todas maneras, pues, tengo como prioridad en estos momentos, soy comandante de pelotón, y la idea es liderar a mis cadetes para que puedan ser grandes oficiales. ¡Vamos a llenar de ella a la madre! Para la teniente Silvia Fuentes, no hay nada más importante en este momento cumbre de su carrera que el apoyo de su familia.